Nuevo, ¿no? Un dilutor nuevo. ¿Ves? Este no lo mantiene, se cae. Después de nosotros, ¿qué hacíamos cuando nos pasaba esto? Le hacíamos fuerza así. Para que aciente, ¿ves? Que ahí la logré parar. Sí. Ah, está bien. ¿Ves? Ahí la logré parar. Pero si lo alargas... Si lo largo, empieza a caer. Entonces, ¿qué pasa? Esto, imagínate lo puesto en el contenedor. El famoso dilutor. Sí. Ah, esto, claro. Y esto agarra ahí. Claro. Esto va agarrado ahí. Ahí la unidad. Bueno, sí. Entonces, va a la... A este aparatito. A la bombita de vacío. Esta es la bombita de vacío. Sí. Acá a este aparatito va la máscara. Que lo que hace es cerrarte la máscara. Perfecto, listo. Para que el nitrógeno, en este caso el nitrógeno, si no es oxígeno. Sí, si no es oxígeno. Viene por acá, no se vaya por ningún globo y te permite inflar la bolsa con un globo. Listo, excelente. Durante...en 30 segundos. Ah, está bien. Así que te da aproximadamente 30 segundos. Tiene un tiempo, está. Perfecto. Ahí vamos a hacer la operación. Llegamos la operación. Te dice que la mantengas en el rango verde, viste. Claro. Y que tomes el tiempo. Y así, uno por uno. Así, uno por uno. Y el otro que era de plástico. No, no, ahora lo vas a ver. Es un triangulito con una goma. Esta no va. Esta no va, ¿eh? ¿Cómo viene? Viene mal, mirá. ¿Cuánto, cuánto hicimos? Sí, ya tenemos 35. Check. Ahí infló. Ahí infló. Sí. Vamos a hacerlo de vuelta. Vamos a hacerlo de vuelta. Igual está bien, porque no te da, viste, un rango específico. Te dice aproximadamente 30, viste. Ah, está bien. Pero tampoco te da, viste, de que te pase. Sí, 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 está bien. Excelente. Bueno, vamos de vuelta. Vamos a dar un toque por la duda. Ah, un toque más de 70. Un toque. Ahí está. O sea, así me dice el tiempo que tarda en inflar la bolsa. Exacto. Ah, bien. Esto en realidad en la operación normal no pasa, la bolsa no se va a inflar. Porque vos la máscara la tenés al descubierto. Claro. Y aparte tenés al usuario consumiendo. Claro. La bolsa de nuevo que sirve es para la mezcla. Claro, sí, sí, sí. ¿Listo? Listo. Perfecto. Listo. Buenísimo. Listo, ya está. Ahora. Bueno, esto ya está muy bien, gallego. Sí, son las únicas que pudimos probar. Esa que va a presión, ¿no? Sí. Ah, está bien. Tiene acá dentro. Tiene un horny. Si vos no sacas esto, en realidad, bueno, la operación del oxígeno es más compleja, ¿no? Pero así rápido. Si no hay una descompresión en cabina, que es lo que le estamos simulando a esto, una descompresión en cabina, el oxígeno llega hasta acá y de acá no pasa. Claro. Sí, sí, sí. Cuando sufre una descompresión en cabina, por eso usan esta herramienta, ahí te explico un poquito. Ahora la vas a ver, la de abajo, lo único que hace es, acá arriba este director tiene una entradita que le entra una manguerita ahí y un triangulito con una goma que tapa estos tres, cuatro tornillitos. Claro, sí. Porque la pérdida por acá es permisible, porque son cabezas de tornillitos. Claro, sí, sí. Lo estoy fabricando de esa goma para que vos tapes eso. Claro. Le haces vacío, te aseguras que el vacío entre por este agujerito nada más, este diluctor se abre y te deja pasar el oxígeno en el manifold. Ah, bien, bien, bien. ¿Qué pasa? Esa herramienta acá, viste, por ahí no se sentaba bien, entonces vos no te asegurabas que estos cuatro tornillitos de estanco. Hicieron esto. Claro. ¿Para qué? Para que todo el vacío sea todo alrededor de esto así, y vos ya no tenés el problema que pierdas el tornillito. Ah, listo, listo. Porque en realidad en el avión cuando hay vacío, tienes la descompresión, el vacío se abre alrededor de todo esto. Sí, sí, sí. General, no es solo por ese agujerito. Ah, claro. Bueno, la falla que tenía me perdía por los agujeritos. Eco. Bien, perfecto. Entonces, vos tenés vacío acá, el oxígeno te deja llegar hasta acá. Cuando tenés la descompresión, esto te libera oxígeno y te deja llegar hasta el dilutor. Sí. ¿Qué pasa? El dilutor acá adentro tiene una goma, como si fuese, ¿viste, el flotante en la mochila del baño? Sí, sí. Igual, una gomita así. Claro. Cuando vos tenés puesto esto, el pin está apretando la goma. Claro. Te tapa el agujerito. Claro, tapa. Cuando vos tirás así, vos al tener el manifold con oxígeno, Claro, ahí te permite la descarga de aire. Exacto. Excelente, listo. Bueno, buenísimo.